Le llamo para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, ¿qué? ve por la paellera, venga, que a las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme las chanclas y el bañador voy a la playa, había subido la marea y tú y tú acá te voy a la marea y consumirle paella y tú y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometí entre las piedras de chipiona, del faro y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abro la mente paella ¡Llámonos! ¡Anda, bábé! ¡Anda, bábé! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torre de un alf! ¡Había subió la marea! ¡Y tú! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arruc! ¡Llama! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama para Sevilla! ¡Llama para Sevilla!